Un día nos encontramos con una amiga aquí en Valencia y le preguntamos que a qué se dedicaba y nos dijo que era la coordinadora de eventos aquí en la Plaza de Toros y eso pues nos hizo saltar el chip. Dijimos, coordinadora de eventos, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo grande a nivel diocesano, que puedan acudir pues el mayor número de personas. Entonces dijimos, además coincide con el año de la coronación de la Virgen y pues qué mejor motivo, ¿no? Pues llevar a la madre de Déu y además la Virgen nos lleva a Jesús, ¿no? Ella nos lleva a él. Entonces pues también una adoración eucarística y unos testimonios. Bueno, ya fue un poquito surgiendo ya todo a partir de ahí, todas las ideas hasta que ya pues por fin se pudo concretar, ¿no? Más. Es que no se lo puede perder ningún valenciano, es que tendríamos que poner pantallas fuera de la Plaza de Toros porque ha venido todo Valencia y acude a la llamada de su madre, ¿no? La Virgen de los Desamparados que está siempre ahí y que ahora nos hace una llamada a acudir aquí, a estar con ella, a estar con ella, a encontrarnos con ella y ¿qué quiere ella? Llevarnos a él, a su hijo. Él va a estar aquí presente, presente en la Eucaristía. O sea, Dios está tan olvidado, tan olvidado, ¿no? En nuestra sociedad que necesitamos acercar, ¿no? Acercar a las almas a él y lo hacemos por medio de ella porque es el gancho. Los valencianos, ¿cómo no? ¿Cómo no van a acudir? Entonces ella nos va a llevar a él y le vamos a adorar aquí. Jesucristo será adorado en la Plaza de Toros de Valencia, será glorificado, alabado. Y queremos eso, pues hacer olvidar a Dios lo olvidado que está de los hombres. Eso queremos. Entonces, nadie puede faltar, nadie. Pues al principio no sabíamos quién iba a cantar, ¿no? ¿Quién canta este grupo este, no? Y dijimos, si salgo diocesano, ¿por qué no participa toda la diócesis, no? Pues son canciones de distintos movimientos. Unas del hogar de la madre nuestra, otras de los carismáticos, de la parroquia del temple vienen algunos cantantes, ¿no? Vamos a cantar, bueno, parroquianos, gente pues sencilla, ¿no? Realmente yo me he dado cuenta que es un coro que nuestra madre lo ha formado, ¿no? Porque hemos llamado a mucha gente y estamos los que tenemos que estar, ¿no? Un coro sencillo, un coro para ella y son canciones, nada en español, pero también en valenciano, el himno de la coronación, por supuestísimo, ¿no? Para nuestra madre, pero son canciones sencillas para que la gente pueda participar también. Un coro de nuestra madre. Nos juntamos y experimentamos un ambiente de fraternidad real, ¿no? Que es un coro y una actividad para nuestra madre y eso lo notamos en los ensayos. Hemos compuesto también una canción específicamente para este acontecimiento tan grande, si está compuesta únicamente para esto, es eucarística y se llama Ven y Adora y nos hemos juntado todos, la hemos aprendido con voces, hay violines, es a nivel sencillo pero muy bonito, todo pues para el Señor y nuestra madre, únicamente para esto. Miles de corazones, son miles de corazones rendidos ante el Señor y alabarle y cantarle a él, ¿no? Repetimos que esto es sólo para su gloria y para su madre, entonces no nos lo podemos perder para que tengamos un momento de cielo, ¿no? Un par de horas de cielo para alabarles y estar con ellos y amarles sobre todo, entonces nadie se lo puede perder.